Sumamente gratificante, pertenecemos al PEAN, que es el programa universitario para adultos mayores, que realmente tiene como objetivo una vejez activa. Nosotros nos activamos con Palabrasarnos, que así se llama nuestro concurso literario, y haber empezado con 10, 12 escuelas que participaban, 50 niños, en la primera convocatoria, este año llegamos a la participación de 424 niños, 473 trabajos presentados, ya sea género poesía o género cuento, eso lo elige el niño, en modalidad individual y grupal. ¿Por qué te digo grupal? Los niños lo pidieron, entonces activar la lectura, la escritura, desde lo intergeneracional, a nosotros nos gratifica, y de alguna manera cimentar el hábito de la lectura, el hábito de la lectura oral, particularmente a nosotros, cuando íbamos a la escuela, nos gustaba, aprendíamos. A esta edad, para nosotros, la lectura oral, el leer, nos potencia para escribir y se convierte en un hábito placentero. Y eso es lo que queremos transmitirle a los niños. Usted nombraba algunas palabras claves, ¿no? Intergeneracional, hábitos placenteros, el gusto por la lectura, después obviamente también por la escritura, cosas que nos hacen bien a todos. Sí, te digo, yo creo que es uno de los proyectos que acá en Río Cuarto ha causado así mucha atracción para las escuelas públicas y privadas del Río Cuarto y zona, porque es un concurso literario infantil regional. Recuerden, ¿cuántas escuelas están participando en esta edición? En estas 16 escuelas, te digo, Los Cisnes, Escuela de Los Cisnes, la Escuela de Reducción, de Olaeta, de Vertientes, por decirte, de la zona, que en Alcabrera, dos escuelas, la pública y la privada, y escuelas de acá de Río Cuarto, Mitre, la Escuela Mitre, Ignacio de Loyola, la Escuela Bilingüe, Avellaneda, ahí son tantas. Un sinnúmero de escuelas, 16. Un sinnúmero de escuelas y contamos con la grata saludación del profesor Horacio Madini, que está en la Cuarta Región Escolar, que es el subinpector general de la Cuarta Región Escolar, y bueno, son pasitos que uno va dando. Te digo, haber logrado este número, yo creo que lo vamos a multiplicar o triplicar, porque la convocatoria de los niños y la participación de los padres es hermosa.